Mamita, mamita, ¿qué es mi mamita? Pequeño, pequeño, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasó? ¿Y tu mami dónde está? No sé. Ay, Dios. Seguro te perdiste, pero... ¿Te puedo revisar para ver si encuentro algo que me lleve a tu mami? ¿Sí? A ver. ¿Qué hay? ¿Un papel? Mira, tiene una dirección y seguro de ser la de tu mami. ¿Te llevó? Sí, pero... Tranquilo, tranquilo. Ven, te voy a llevar con ella, ¿sí? Dame la mano. Ven, vamos ya. Tranquila, ven, ven, vamos. Mamita. Ahorita llegamos con ella. Mamita. Mamita. ¡Voy! Jesús, Jesúsito, hijo mío, qué bueno que estás aquí. ¿Dónde encontraste a mi bebé? ¿Dónde? Estaba fuera de mi escuela llorando. Mi vida, pasa. Muchas gracias. Pasa, pasa, por favor. No sabes lo angustiada que he estado durante todo el día. Sí, lo bueno que encontré este papelito en su bolsa y, pues, pude traerlo. Sí, acostumbró a hacer eso porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Pásate, pásate, por favor, siéntate. Justo estaba hablando con la policía. Quédate, niña. ¡No, no! ¡Quédate! Está secuestrada. ¡Quédate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Cuál es el mismo celular de tu papá? ¡No me da daño, por favor! Yo solamente estoy moviendo una buena gente. Solamente traje al niño. Eso es lo que se ganan las estúpidas. ¡No! Ahora responde solo lo que te pregunto. ¡No, no, no! Dime, vamos. ¿Cuál es el celular de tu papá? ¡Dime! ¡Ay, te lo doy, te lo doy! ¡Pero no me peguen! ¡No me peguen, por favor! ¡No me peguen! Escúchame bien. Tenemos secuestrada a tu hija. ¿Ah, no me crees? ¡Grita estúpida! ¡No, papá! ¡Papá, ayúdame, por favor! ¡Papá, ayúdame! Sabemos que tienes mucho dinero, pero somos gente práctica, de negocios. Así es de que dan los 800 mil pesos y soltamos a tu hija. Pero si no pagas sol, tal vez no la vuelvas a ver enterita. ¡Papá! Muy bien, Nandito. Te portaste muy bien. Y como hiciste muy buen trabajo, te ganaste tu... ¡Paleta! Claro que te ganaste tu paleta de naranja, Nandito. Bueno, vámonos a la casa, mijo. Vámonos, Nandito. Nos vemos. Fernando, tienes que estar al pendiente para las nuevas instrucciones. Sí, sí, Esther. Claro que sí, como siempre. Muy bien, muy bien, campeón. Lo logramos otra vez, muy bien. Te portaste muy bien, campeón, ¿eh? ¡Felicidades! ¡Bien jugado ese balón! Oye, pero recuerda una cosa, ¿eh? Recuerda que mamá no se puede enterar de nada de lo que hicimos hoy. ¿Entendiste? Sí, papito. Nada. Eso, papito, eso. Écheme los cinco. Bienvenidos, campeón. A mí también me gusta mucho el chavo. Sí, chavo. Oye, Nandito, ¿a dónde te llevó mi papá? ¿A dónde fueron? Nandito, te estoy hablando. Mírame. ¿Me quieres mucho? Entonces dime, ¿a dónde fuiste con mi papá? ¿A dónde te llevó? ¿Qué fue lo que hicieron? Échavo, échavo. Nandito, te hice una pregunta. ¿A dónde te lleva mi papá cuando se va a su trabajo? A con mi puerta. ¡Ya llegué, mis amores! ¡Ay, qué lindos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amorcito bello? Estoy bien cansada, ¿sabes? Porque en el despacho de diseño gráfico, mi amor, me dejo muerta. Pero cuando llego a la casa y los veo a ustedes, me llenó de energía. Y más cuando les hago un ataque de cosquillas. Amor, apúrale. Ya tenemos mucha hambre. Sí, ma. Voy. Hoy preparé unas ricas quesadillas de queso que seguramente se van a chupar los dedos. Oigan, oigan, ¿y qué creen? Hablando de quesos, hoy fue un gran día para mí. Hoy será una venta estupenda de quesos oaxaqueños. Qué buena idea tuviste, mi amor, de comercializar todos los productos de Oaxaca. Ajá. Recuerden que los quesos de Oaxaca son los mejores. Y además, pues, ya tengo mi propia empresa, mi propio negocio, soy mi propio jefe y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pero lo más importante es que puedo cuidar yo mismo de este muchachito, ¿verdad, Nandito? Qué bueno que puedes llevártelo, Fernando. Si no, ¿dónde lo dejaríamos? Yo ni de broma en el despacho de diseño gráfico lo podría tener. Mi amor, no te preocupes. Mientras yo pueda, lo voy a cuidar con mucho gusto. Además, me da mucha tranquilidad tener a mi hijo cerca de mí ahora que está tan chiquito. Claro, mientras va al kinder, ¿no? Eres el mejor papá del mundo y el mejor esposo. Te amo. ¿Qué, mi amor? Beso, beso. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que duermas con los angelitos y que la virgencita de Guadalupe te acompañe, mi amor. Oye, mamita. Sí, mi amor. No sé si deba decirte esto, pero escuché que mi papá le decía a mi hermano que no debía decirte nada de lo que hicieron hoy. Ay, seguro fue una tontería. Mira, acuéstate, duérmete, que mañana tienes que ir a la escuela, ¿ok? No te preocupes, que seguramente lo que tu papá le dijo a Hernandito fue una tontería. Buenas noches. ¿De verdad no te molesta llevar al niño a tu trabajo? Ay, mi amor, ya te dije que no, ¿cómo crees? Además, sabes que no voy a diario solo cuando tengo pedidos de quesos. Sí, ha sido un buen negocio. Oye, mi amor, ¿llevaste al niño a algún lugar que yo no deba saber o qué? No sé por qué lo dices. No, bueno, debe ser una tontería, pero Ileana me dijo que te escuchó decirle a Hernandito que no me dijera nada de lo que hicieron hoy. Ah, claro. Bueno, sí confieso que le dije eso porque ya te conozco como eres de celosa. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que hiciste? Ay, nada, mi amor, que me encontré con una amiga de la prepa y me fui a tomar un café con ella y ya. Bueno, pues al niño le dije que no te dijera nada para que no te pusieras celosa. ¿Ah, sí? ¿Y quién era? ¿Era guapa? Pues la verdad, sí. Era, porque ya no está guapa. Tú eres la única guapa de este mundo. Estás divina. ¿Sabes qué? Yo sé hacer muchas cositas que seguramente también la de la prepa no sabe. ¿Cómo de qué estamos hablando? Ay, sí, que te amo, mi amor, te amo mucho. Yo también, mi amor. ¿Ves cómo todo iba a cambiar? Yo te dije que esa mala racha tuya se iba a acabar. Uy, la gente lo melí y le agradezco a la directora que me permite hablar con ustedes porque una de sus compañeras fue secuestrada, Marisa Hernández. ¿Cómo? No, no puede ser. ¿Cuándo la secuestraron? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Marisa? Pues yo la vi afuera cuando salimos de la escuela en la calle. ¿Qué hizo? ¿Vinó alguien por ella? ¿Se fue con alguien? Yo me estaba subiendo a mi coche cuando vi que Marisa se acercó a un niño que estaba llorando. ¿Qué pasó, Marisa? Ay, pues, me encontré este niño. Lo voy a llevar a su casa. No cabe duda que de verdad eres buena, buena como Santa Rosa de Lima. Hay que hacer el bien sin mirar a quién. aparte, no puedo dejar a este pequeño. Aquí llorando solito. No, no, lo voy a llevar, pero ¿sabes qué? Ya me voy para que ya no llores, ¿sí? Ok, está bien. Nos vemos, mamita. Mamita, mamita. Le agarró la mano al niño y se fue con él. ¿Un niño, dijiste? ¿Como de qué edad era? Era un niño de unos dos o tres años, algo así, no sé. ¿Tú crees que si te muestro un retrato hablado me puedes decir si es el mismo niño que viste? Bueno, sí. Yo creo que sí. No sé, pero creo que sí. Creo que sí es el niño que Marisa llevó a su casa. Te agradezco mucho, Lisette. ¿Nos podemos retirar a gente de Lomeli? Sí, sí, claro, señora. Y muchas gracias por permitir que su hija colaborara con nosotros. Ojalá que encuentren pronto a mi amiga. Con permiso. Vamos, mi amor. Nos acompaño. Sí, gracias. Adiós. Gracias. Es una banda que utiliza a un menor para secuestrar. Este es el tercer caso que ya tenemos reportado. Lo que no me queda claro es cómo logran secuestrar a una persona sin hacer un operativo. En los alrededores de la preparatoria no hay nada extraño ni una denuncia de un vehículo que fuera robado para cometer el secuestro. Eso está muy raro. A ver, sabemos que llaman la atención a través de un niño. Pero ¿cómo le hacen para que no haya el broto? Para que nadie vea nada y a plena luz del día saliendo de una escuela y a la vista de todos, de tantos ojos. ¿Cómo le hacen para secuestrar sin llamar la atención de nadie como? Eso, mijo, eso, juegue con sus carritos. Cuidado, ahí no vayas a chocar. Bueno. Ya pagaron por la mercancía. Lo tuyo va a quedar repositado como siempre. Perfecto. Sí, gracias. Entonces, mijo, otro trabajo terminado. Solo por eso te mereces un regalo. ¿Quieres un regalo? Venga, vamos por un regalo, papacito, eso. Un regalo, un regalo. Tu papá ya pagó y te vas a ir a tu casa. El negocio salió bien. Pero sé dónde vives. Sé todo de ti y de toda tu familia. Te tratamos más o menos bien, ¿no? ¿Tienes quejar de mí? No, ¿verdad? Porque puedo ser peor de lo que fui, de lo que te imaginas. Puedo incluso llegar a matar, ¿me entiendes? Digo, si tú llegas a decir cómo llegaste a esta casa o describir mi rostro o el de cualquiera de mis socios que viste. Te juro que vamos por ti, te matamos, a ti y a toda tu familia. No, no voy a decir nada, nada. Más te vale porque si sabes lo que le pasa a la gente que busca justicia. ¿Viste a la señora esa que asesinaron afuera del Palacio de Gobierno en Chihuahua? Pues eso le pasa a la gente que busca justicia. Así que mejor calladita. ¿Oíste? Sí, sí, no voy a decir nada. Te juro que no voy a decir nada. Porque mira, recuerda, la ley somos nosotros. ¿Entendiste? Fernando ya mejoró su situación, mamá. Ahora ya tiene hasta su propia empresa. No sé, hija, lo de su empresa yo no me lo trajo. Ay, claro que sí, le está yendo muy bien. ¿Vieras que bien se venden los quesos de Oaxaca? Para mí que tú sigues manteniendo esta casa y Fernando sigue sin hacer nada. Mira, mamá, no te voy a mentir. Cuando fue la crisis del 2008, yo no perdí mi trabajo de asistente y por supuesto que era yo la que tenía que proveer de todo a mi familia. Pues sí, hija, pero Fernando se la pasa metido aquí en la casa y nada más va a su disque negocio unos cuantos días. Fernando buscó sus caminos, mamá, y ahora hasta tiene su empresa. Por eso él no tiene horarios, como yo. No lo sé, hija. A mí él nunca me gustó. Ay, mamá. No. ¡Sorpresa! ¡Una! ¡Tres lígalos! Claro que sí, mi amor. Cada que tu padre hace una muy buena venta de quesos, les traigo regalos a mis niños. Espero que te guste, chiquita. Ten. No crean que mi amorcito se me olvido. Te compré algo, mi amor. Espero que te guste. Ay, muchas gracias, mi amor. Ah, este... Buenas noches, doña Jovita. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien. A ver, dejo. ¡Mi amor! ¿Qué tal, eh? Está precioso. Muchas gracias. Gracias a ti, mi amor, por hacerme tan feliz todos estos años. Ven, pa, juega conmigo. Sí, 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 mi amor. Vamos a jugar. Vámonos a la sala. Vámonos a la sala, campeón. Vámonos con tus caras. ¿Ves, mamá? Fernando es un esposo y un papá amoroso que se hace cargo de nosotros, su familia. Ay, me encantó. Mi amor, qué lindo que estás con nosotros aquí en tu casa. Mami, fue horrible. Me tenían amarrada y me pegaban. Ya, hija, ya. Estás en los brazos de tu papá y yo te voy a proteger. Nunca más te van a hacer daño. No quiero que me separen de ustedes nunca. No, hija. No. Mira, ella es la gente Lomeli. La llamé porque está llevando el caso de tu secuestro. No temas, Marisa. Ya no estás amenazada. Ya estás a salvo. Pero necesito platicar contigo sobre lo que te pasó. Pues me secuestraron y ya. ¿Pero cómo fue que te secuestraron? ¿No pudiste gritar? ¿Nadie te pudo ayudar? No, no, nadie pudo. Salí de la escuela y agarré a un niño. ¿Cómo que agarraste un niño? Sí, sí, un niño que estaba llorando afuera de la escuela y lo agarré. ¿Y ese niño dónde está? No, no, no sé, no sé. Alguien me cobró la cabeza con un costal y me desmayé y cuando desperté ya estaba secuestrada en ese cuarto horrible. ¿Qué pasó con el niño? ¿Lo volviste a ver? ¿Quién era? No sé, no sé, no tengo idea. Mamá, por favor, que ya no me pregunten. Lo único que quiero es olvidarme de todo. Marisa, tu declaración es vital para atrapar a esa banda de secuestradores. Agente Lomeli, ya no la presione. Ella está muy afectada y en este momento lo único que necesita es descansar. Vamos, hija, vamos a tu recámara para que te acuestes. Ven, mi niña, ya no lloras. Anda, amiga, ¿vamos al recreo? No, Lice, no tengo ganas de nada. Estoy muy cansada. Anoche ni siquiera pude dormir. Marisa, tienes que hablar, decir la verdad de lo que pasó después de que llevaste a ese niño a su casa. La única verdad es que ese niño, ese niño es un demonio, es un demonio. ¿Y sabes qué, Lice? Si eres mi amiga, ya no me preguntes nada, ya, nada. Iliana, hija, ¿qué sigues haciendo en la cama? ¿Cómo vamos arriba que se te hace tarde para ir a la escuela? Me siento mal, mamita. Me duele mucho mi pancita. Ay, mi amor. He ido mucho al baño. No, pero no tienes fiebre. Ay, hija, seguro te hizo daño algo que cenaste anoche. Bueno, mira, yo te voy a dar unas pastillas y te vas a quedar aquí acostada, ¿ok? No vas a ir a la escuela el día de hoy. Sí, mamita. Cualquier cosa que te sientas mal o que te pase algo, le echas un grito a tu papá. Yo le voy a decir que te esté dando unas vueltas. Él va a estar aquí en la casa. Yo me tengo que ir al trabajo. Sí, mamita. Bueno. Necesitamos que tu angelito trabaje. Pero ya lo quiero aquí. Sí, sí, sí. Inmediatamente vamos por allá. Sí. Maldito, ladito. Mijo, ¿quieres una paletita? Sí, paleta. Muy bien. Pues vámonos por tu paleta, mijo. Vámonos por tu paleta, mijo. Vamos a la calle por una paleta. Vamos por una paleta. Yo también quiero ir con ustedes. Yo también quiero una paleta. ¿También a mí me vas a llevar a comer paleta? Quiero ir con ustedes, papá. Llévame. Por favor. Por favor. Andale. No, Ileana, entiende. No puedo llevarte a donde voy con tu hermano, hija. ¿Por qué no? Porque estás enferma. Y es más, deberías estar en tu cama. No te voy a sacar así a la calle. Pero ya me siento mejor y mi mamá me dijo que podía levantarme. Pues no, no te voy a llevar. Por papá. Mi mamá me dijo que solo comiera lo que tú me dieras y yo quiero que me des una paleta. Ya te dije que no. No te voy a llevar. Y es más, te me vas a tu cuarto castigada, ¿me oíste? Castigada. Vámonos a su cuarto. Estuvo horrible. No me voy a ir a un. Mira, Hugo, ¿por qué lloran ese niño? Ay, seguramente lloró por alguna tontería, Joel. Pero es que... No lo peles. Además, luego por ayudar a alguien te metes en unos broncones y acuérdate lo que nos dijo el director sobre los secuestros. Mejor ya vámonos. Estos chamacos de hoy que nada les conmueve. Ni siquiera un pequeño niño llorando. Mamita, mamita. ¿Qué pasó? Aborta. El conserje se está acercando a nuestra carnada y un muerto de hambre no es lo que nos interesa. Aborta. Hijo, hijo. ¿Dónde estabas, papacito? Bendito sea Dios. Vengo, papá. Señor, disculpe. Quería preguntarle qué le pasa a su niño. Ya tenía un buen rato ahí llorando. Sí, gracias, señor. Es que estaba en la esquina y se me escapó. Ya sabe cómo son los niños. Pero ya lo encontré. Vámonos. Gracias, gracias. ¿Qué se me hace que esto tiene que ver con el niño ese de los secuestros? El que nos habló el director para que estuviéramos prevenidos. Bien. Ven, Mazara. Tienen que leer esta nota. Es increíble el mundo en el que vivimos. Ahora resulta que están utilizando un niñito de tres años para secuestrar. Ay, no. Va a ser. Sí, aquí dice. Secuestran a chavos de preparatorias privadas. Ay, no. Es que esta vida cada vez está más difícil. Gracias a Dios mi hija todavía está en primaria y mi hijo ni siquiera va a la escuela. Siempre está a salvo con su papá. No sé quién puede hacer eso con un niñito. Utilizar a un pobre angelito para hacer esto. Es que este mundo está podrido, licenciada. No puede ser que exista gente así. No puede ser. Maldita sea. Perdimos el día. No obtuvimos ninguna mercancía el día de hoy. Uno de los chavos que salieron de la prepa le hizo caso a mi hijo. No, caray. ¿Mi paleta? Claro que te vamos a dar tu paleta, Nandito. Tú sí hiciste tu trabajo. Tú no tienes la culpa de que nadie haya caído. hijos, ya llegué. Ileana. Hija. ¿Cómo te vas a dar tu paleta? No les voy a dar tu paleta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a dar tu paleta?